Como quisiera yo verte bonita en la playa Hoy solo quiero pedirte que no te vayas Y empezó a sonar la canción que a ti tanto te gusta Ven acércate más un poquito, no sea ni injusta Esto es una fiesta, fiesta Aquí no se vino a llorar, aquí se vino a bailar Esto es una fiesta, fiesta Manos pa' arriba vacilar Escucha el ritmo como va y como va Esto está subiendo Y después bajando Esto está subiendo Y después bajando Es que tú tienes la cara, es que tú tienes el flow Te pasas bailando de lunes a viernes y fines de semana Y después bajando de la canción